No la llames, tampoco la recuerdes No la escribas ni la nombres más Si ella se ha ido diciéndote ya vuelvo Y en la distancia por otro te cambió Si ella se ha ido diciéndote ya vuelvo Y en la distancia por otro te cambió Es como dice el refrán no tiene alma Y entre su pecho lleva negro el corazón Es como dice el refrán no tiene alma Y entre su pecho lleva negro el corazón Yo te doy este consejo como amigo No trates de olvidarla con licor Porque las copas aumentan más las penas Y destrozan por dentro el corazón Porque las copas aumentan más las penas Y destrozan por dentro el corazón No la llames, tampoco la recuerdes No la escribas ni la nombres más Si ella se ha ido diciéndote ya vuelvo Y en la distancia por otro te cambió Si ella se ha ido diciéndote ya vuelvo Y en la distancia por otro te cambió Es como dice el refrán no tiene alma Y entre su pecho lleva negro el corazón Yo te doy este consejo como amigo No trates de olvidarla con licor Porque las copas aumentan más las penas Y destrozan por dentro el corazón Porque las copas aumentan más las penas Y destrozan por dentro el corazón ¡Oh, oh, 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 Gracias.